El documental Un México Perro, el héroe verdadero, dedicado al perro aguayo, tuvo su estreno nacional en el Santuario del Cine, como lo es la Cineteca Nacional, en el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, en donde estuvieron de invitados especiales algunos grandes luchadores, mismos que se conmovieron al ver y recordar a uno de los grandes íconos de la lucha libre mexicana, como lo es el Cannes de Nochislán. El aparicio una vez más en el Universal Deportes, Rafa, pues cuéntanos qué emociones tienes ya después de ver el estreno de Un México Perro, el héroe verdadero. Pues contentos, contentos a nombre de Andrés Klimek y de tu servidor Rafael Aparicio, ambos directores de Un México Perro. Pues hoy en la Cineteca Nacional estrenamos, acabamos de tener el estreno nacional de Un México Perro. Salimos todos pues conmovidos, porque es una película pues que ríes, que recuerdas y que lloras, lloras en una parte y te quedas pensando, y te quedas pensando que justo estos personajes del Pancracio, pues abajo son seres humanos también, abajo tienen familia, abajo lloran, abajo padecen, abajo esto, y pues contento, contento de ver el resultado y contento de ver que la gente salió satisfecha con esta película. Mira, es un orgullo saber que al perro le están haciendo este documental, pero es una tristeza saber que él no está para disfrutarlo, para verlo, y yo creo que pues lo más duro que puede haber en la vida es que le hagan un homenaje a uno, un documental como este tan grande que es un homenaje para su legado de él, para su historia, su trayectoria, y no lo haya podido disfrutar. Que esperen que la persona desaparezca para hacer las cosas y llevar esto más allá. La verdad es que es un gran documental y sobre todo lo que pasa en las grandes leyendas como Máscara Año 2000, y el perro aguayo, es un sufrimiento y por eso se ama y se respeta la lucha libre. Pues de por sí fue muy duro la pérdida de dos luchadores legendarios como lo es el hijo del perro aguayo y el perro aguayo, y pues que después de su lamentable deceso pues siga la euforia por su público y ahorita plasmarlo en un documental, que es único, ya que es el primero que entra aquí a la Cineteca en un festival de cine, un festival para todo el mundo, pues creo yo que me siento honrado de poder en la tercera, de esa gran dinastía que fue los aguayos, con grandes luchadores, con gran luchadores legendarios que hicieron del perro aguayo la leyenda que es hoy en día, como lo es el profe Cané, como es el profe Villano, el señor Máscara Año 2000, este cibernético, o sea mucha gente que como Rey Misterio, o sea no, son muchos los que nos apoyaron y que realmente es una visión diferente para que vean lo que es en sí la lucha libre, un poco de sus entrañas, de que son grandes seres humanos más allá de grandes luchadores. Híjole, la verdad estuvo fenomenal, la verdad que es una cosa, muy pocas cosas me llegan a mover, o sea, de que como sentimental, ¿no? Y eso sí me movió, me movió muy cabrón, porque me hizo recordar muchas cosas, ¿no? Tanto del junior como del papá, pero en realidad yo no sabía qué tan fuerte estaba el perro aguayo, pero a nivel familiar, o sea, a nivel, híjole, o sea, era algo que desconocía totalmente y hoy lo conocí, entonces imagínate, ¿no? Yo creo que eso es algo que, al que no lo movió es porque en verdad no tiene, no te le estoy diciendo que yo, ahora sí me considero un güey, vale madres, ¿no? Me movió, o sea, que no haya movido es porque de verdad es hecho de piedra o algo así. ¿Tú cómo veías al perro aguayo padre? ¿Lo veías como un ídolo, como una figura a seguir? ¿Cómo lo veías? En realidad lo vi como un deportista y lo veía como un cabrón, un perro, o sea, un luchador muy aferrado, ¿no? Este, no fue mi ídolo, la verdad, mi ídolo, siempre lo he dicho, es Kanek, pero eso no quita que yo admire al perro aguayo, ¿no? Y inclusive que yo admire al hijo del perro aguayo, porque, pues, lo que sea, son gente, son personas que son pilares de la lucha libre, leyendas. ¿Cómo a ti, qué te llena? Hace unos momentos platicaba con Cibernético, ¿no? Y bien lo mencionas tú, es alguien que se ve rudo dentro y fuera del ring. Claro. Pero me hice, me conmovió esta película, se me salieron las lágrimas, lo mismo, este, me comentaba Kandelmal, entonces, y uno también como aficionado, ¿no? Claro. ¿Esto a ti cómo te satisface, cómo te llena? ¿Te llena? Pues mira, más que nada, siempre lo pensamos, la película es de ustedes, o sea, la película es de todo el país. Nosotros somos realmente el puente que contó esta historia. Andrés Klinik y Rafael Aparicio fuimos nada más el puente. La historia está escrita, la historia la escribió Don Pedro con sus buenos actos. La historia la escribió el hijo con sus buenos amigos, la historia la escribieron realmente estos luchadores alrededor de ellos. La historia la escribió, desgraciadamente, pues la muerte de ambos. Nosotros fuimos del puente simplemente. Le pusimos en el puzle, lo armamos. Ese es un México perro. Eso vas a encontrar, vas a encontrar risas, vas a encontrar recuerdos, vas a encontrar llantos. Y vas a encontrar una gran película que tardamos dos años en filmarla. Y todo fue compreso en 75 minutos. Ahorita que ya estábamos viendo este documental, ¿qué memoria se te venía? ¿Qué recuerdos? No, pues imagínate, ¿no? Desde que, oye, tenemos que filmar a tal lado, pero no tenemos lana, pues hay que pedir prestado. Y uno llevaba las tortas y el otro ponía otra cosa y el otro otra cosa. La filmamos con cero pesos, pero está hecha con muchísimo amor. Debemos dinero todavía, pero no importa. O sea, porque es lo que nos gusta hacer y nos vamos a morir contando historias toda la vida. Y de aquí, de la Cineteca, ¿a dónde va un México perro? Nos vamos a otros festivales en el mundo. Hay por ahí algunos países, la India, España, Japón y demás. Y queremos que el Perro Aguayo se conozca en todo el mundo. Y que se sepa de un México perro en todo el mundo. Perro Aguayo y Perro Aguayo Junior son dos de los luchadores que han marcado, marcaron época en la lucha libre y seguirá su nombre ahí. Y para ti, ¿qué es lo más especial que puede mostrar de ellos este documental? Su esencia, su familia, sus compañeros y cómo a los ojos de sus compañeros veían como un gran rival. Porque la misma mentalidad que tenían Don Pedro y Pedro era la misma de que para ser un gran luchador tenía que tener grandes rivales y grandes amigos. Entonces, eligió a los mejores en todos los tiempos. Y eso lo siguió tanto el hijo del Perro Aguayo. De que siempre a todos los rivales que los enfrentó, los enfrentó con el orgullo y con el ímpetu de sacar lo mejor entre luchadores legendarios. Sin un Kalex, sin un Máscaraño 2000, sin un cibernético, no hubiera existido un Perro Aguayo. Bueno, mira, yo si me hubieran tomado en cuenta o no, pues yo me siento orgulloso. Porque para mí fue un gran amigo, un gran compañero. No porque se haya ido, y lo he dicho y lo he repetido, los amigos se cuentan con los dedos de la mano y sobran dedos. Y él era uno de sus amigos. ¿Usted qué recuerdo tiene del Perro Aguayo? No, muy gratos recuerdos, muy grandes. Y mucha tristeza porque se retiró. Yo le comentaba a él, no te retires, haz presentaciones, aunque sea una vez al mes, dos, para que estés dentro del ambiente. Pero uno no sabe qué tan lastimado está, qué tan falta de fuerza tenga ya para hacer sus presentaciones. Y yo creo que eso fue lo que pudo haber sido más rápido, más prematura su ida de él. ¿La afición qué puede esperar de este documental? Pues yo creo que puede esperar una verdad, una realidad, de lo que se ve en el deporte, lo que se ve en la lucha. Fíjate, cuando empezó el documental, me hizo un infarto. Porque la canción con la que empieza y las tomas son muy melancólicas. Y me recordó cuando yo nací también. Yo nací, igual que en una casa que está en esas condiciones, nacimos en unas condiciones muy austeras, humildes. Y creo que por eso tuvimos una amistad muy bonita. Y también, no creo que haya sido por eso, pero la rivalidad que tuvimos él y yo, yo creo que fue muy el carácter de ambos. Y a la gente le gustó la rivalidad y que nos la confiamos arriba, pero abajo de arriba. Obviamente es otra cosa. Mucha gente no lo entiende, pero así es la verdad. Arriba del rino hay hermano, no hay primo, no hay parientes, no hay amigos. Y abajo de arriba es otra cosa. Y yo quedé muy emocionado. Y tuve un sentimiento en este documental. Porque hubo momentos que me sacudieron las lágrimas. Otro momento que yo rízo. Otro momento me emocioné, me apasioné. No, la verdad vale la pena, si no comentas. Mi admiración y respeto para la producción. Tuviste una rivalidad también muy estrecha con su hijo, con el hijo del perro guayo. Mira, yo le quité el campeonato mundial completo de la WUA al perro guayo. Cuando el perro guayo ya iba de salida. Hubiera sido mucho más difícil cuando se tomen sus buenos jugos. Y tuve una rivalidad encarnizada con el hijo del perro guayo que hasta llegamos a las cabelleras. Y él ganó esa noche. Entonces, pues en realidad tuve rivalidad con los dos. Con el papá y con el hijo. Tuve ese orgullo, ese honor, de haber tenido esa rivalidad con los dos. ¿Un recuerdo en específico de los dos que hayas tú vivido con padre e hijo? ¿Cómo que hay una anécdota? Ajá. Con el papá, me acuerdo, una vez que se me olvidaron mi calzón de lucha. Y no tenía, ¿no? Y el perro guayo me dijo, aquí tengo uno extra, ándale, póntelo. Y imagínate, ¿no? En los calzones de los luchadores antes me quedaba por acá. Y ya, pues, me lo puse y ahora ya está. Dije, ahora voy a dar unas estacas, ¿no? Como el perro guayo, ¿no? Eso fue con su papá. Y con su hijo, pues, este, híjole, sí tuve muchas, ¿no? Pues, este... Cuando cacheteamos a un promotor de Chihuahua. Porque, este, precisamente, yo creo que lo que coincidimos, yo coincide mucho con el hijo del perro, es que nos gusta ayudar mucho a la gente, a los luchadores. Entonces, este, ese luchador, ese promotor, pues, no le pagó hasta a los luchadores abajo. Entonces, la verdad, de nuestro dinero le dimos, le dimos dinero a los luchadores locales de Chihuahua que no les pagaron. Y cuando vimos al promotor, entre los dos le dimos unas pincis cachetadas con el hijo del perro, cuando apenas iba, iba, este, iba, este, respetando al hijo del perro guayo, ¿no? Luego ya tuve más adeudas, que esas no les voy a contar, porque son perversos. Él no era difícil, alguien que no era de todo, él era un señor que se entregaba al 2.000%, pensabas que ya lo habías dominado y no se levantaba. Digo, una anécdota que hay cuento que, en una ficha que tuvimos ahí en Televisa, donde le meto un pillazo y agacha la cabeza y le pego en el cerebro, pensé que lo había matado y, pues, ya me fui al ring. Y cuando regreso ya venía otra vez y, ¿cómo? Pues, yo, él, no, 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 no estoy un hueco. Sin embargo, este, se levanta. Entonces, era un, 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 un señor fuera de serie. Porque te digo que es el mejor del mundo, yo no voy a carmar a la gente. Fuera de serie, no hay otro, ni habrá otro. ¿Usted cómo veía al perro guayo? Pues de hecho por las historias que me platicó y ya viendo el documental como lo reflejó la producción y el artista que desempeñó Pues siento como lo acaba de mencionar un fuera de serie pero creo que aparte de ser un gran luchador Era un luchador que amaba la lucha libre y la respetaba Todos los que entrevistaron y todos los que salen en el documental concuerdan con lo mismo Él amaba y protegía la lucha libre y tenías así que las luchas que daban sería mucha sangre Ahorita que estábamos viendo la lucha y como lo acaba de mencionar te mueve las lágrimas de tus ojos en que tú quieras Porque ves el trabajo que ellos hicieron y por eso se debe de respetar los legados y las cuestiones que te heredan como luchador Verlo sufrir y en la pantalla verlo como si nada porque estaba protegiendo lo más preciado que es la máscara Pues la verdad a mí sí me conmovió y como lo acaba de mencionar máscara año 2000 la leyenda Estuvimos hace poco en el rancho platicándome el amor del rancho y todo Cómo empezó en esto de la lucha libre y verlo aquí reflejado igual Pues es por eso que se entregan al mil porque ellos saben lo que es estar en esas condiciones Y salir adelante por la familia algo que vi muy relacionado entre el perro aguayo y máscara año 2000 Es el amor a su familia porque como él ama a su hijo y a sus hijas máscara año 2000 su gran adoración siempre ha sido su hija Aquí en México pues ya tuvo una reacción muy emotiva ¿Cómo crees que la reciba el público extranjero? También, por supuesto, por supuesto, o sea, pero por supuesto porque la película es muy ecléctica Entonces está hecha para todos, pues el público que realmente conoce como las cosas buenas y malas Se va a llevar una visión diferente de lo que están acostumbrados a ver arriba del rinco Van a ver una parte tal vez un poco conocida para los aficionados Pero es cómo se ve el luchador ante otro luchador De que somos seres humanos y también existe el apoyo, existe la humanidad Existe todo lo que conlleva a grandes luchadores como ellos Que lo llegaron a enaltecer y llevar en alto lo que es la lucha libre Y hoy en día que es patrimonio de México para todo el mundo Los aficionados cuando se enteraban de la realización de este documental ¿Te comentaban algo? ¿Te decían algo? Pues mira, desde los inicios, desde el primer trailer que se presentó en Triplemania 27 Causó muchísima expectación y continuamente nos preguntaban ¿Y cuándo el documental? ¿Y cuándo el documental? Originalmente se presentaba el día 2 de abril en Beverly Hills, que es la marca del cine Pero por cuestión de pandemia no se pudo llevar a cabo Y qué mejor ahora que en nuestro país, en la sala más importante de toda Latinoamérica Se dé el marco para presentar algo que hicimos tanta gente Desinteresadamente con tanto cariño y con tanto respeto para nuestra lucha libre No es mil máscaras, no es dos caras, no es una persona, ni es el santo ni demon La lucha libre es mundialmente conocida, es un encuentro que se da a través de dos cuerpos de contacto Y entonces que gane el mejor, porque eso ya desde la Biblia, desde los tiempos pasados, el coliseo romano se dio Entonces la lucha libre siempre ha existido Y pues yo creo que la fuerza la ha tenido Porque ha venido abajo y se ha vuelto a levantar Yo me acuerdo de la etapa del santo Me tocó luchar con él todavía, con el santo, con demon, los señores Y este, Black Shadow Y la lucha decían que estaba en decadencia Luego vino el toreo y se levantó Después del toreo vino la arena México con Antonio Peña Y se levantó más arriba todavía Y luego aparece la empresa AAA y da el repunte O sea que yo creo que esto no es de un día ni dos Esto es del arduo trabajo que se ha venido haciendo Ya ves que hasta gente de Nueva York, de la empresa de la WW Han venido a hacer funciones a México ¿Cuándo pensaron anteriormente en meterse? Entonces eso no quiere decir que se está acabando la lucha Tiene su receso, pero pues esto sigue adelante Nacen nuevos luchadores Nacen nuevos atletas Y la gente los quiere ver Yo creo que ellos, a través de uno Que es la escuela Yo te puedo decir que la escuela que yo tuve Aparte de mis maestros Fueron los luchadores con los que me enfrentaba Porque una cosa es lo que te enseñan en el ring En el gimnasio Y otra cosa es lo que Arriba del ring con público Es otra cosa Y esos son los verdaderos maestros Y el público son los jueces Que van a decir sí o no Entonces, ahí tienes que demostrar La malía En las agallas que tengan Para salir adelante Ya por último ¿Usted cómo recuerda al perro aguayo? Con mucho amor Y tristeza Tristeza porque no está Y con mucho amor Porque fue mi amigo Y gran amigo ¿Cómo recordar al perro aguayo? Yo lo recuerdo como un ser humano Extraordinario Una persona humilde Sencilla Obviamente En su vida no más estaba el trabajo Y su familia Era su chica Entonces era Era un amor En la vida real Era En la calle Era una dama Educado Decente Arriba del ring Era un perro Él subía a dar El personaje Que ahí está Reflejado Entonces mi admiración Y el respeto Para don perro aguayo Lo recuerdo Con mucho Con mucho Con mucho No amor Con amor De amigo De ser humano Fue algo Algo muy bonito Puesto que Pues es que Que te tomen en cuenta Para un Para un documental Y sobre todo Porque sabes que Ellos tuvieron muchos rivales Muchos Y muchos muy buenos Pero para que te cuenten Entre los mejores rivales Que ellos tuvieron O sea Tanto el perro aguayo Como el hijo del perro aguayo Es algo Es algo muy Muy bonito Es algo que dices Puta Pudieron haber encontrado Otro 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 Pero como que Este El hecho de ser parte Ser parte de Como rival Este Como compañero Sobre todo como rival Pero Ya como amigo Pues esa fue otra onda Aquí estaba contándose Como un rival Entonces Que te hayan tomado en cuenta Pues es algo muy Muy bonito Es algo Algo Que Dices Híjole Entonces No fuimos uno más En la trayectoria De De esos grandes